El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, vinculó este martes los atentados terroristas en Estados Unidos a un sistema migratorio excesivamente abierto, abogando por la presunción de culpabilidad de los refugiados, mientras sus simpatizantes pedían a gritos un muro en la frontera con México. Trump aseguró en un mitin en California del Norte que los ataques inspirados en el yihadismo radical que ha sufrido el país fueron posibles por tener un sistema migratorio excesivamente abierto que no controla suficientemente las entradas. El candidato republicano también tachó de temeraria a su rival, la demócrata Hillary Clinton, por proponer un aumento de las cuotas para recibir a refugiados de la guerra civil siria, relacionados indirectamente con el Estado Islámico. En su discurso, el magnate neoyorquino no dudó en mezclar conceptos que no están relacionados de manera directa, como el terrorismo, la puesta en libertad por parte de la administración del presidente Barack Obama de criminales indocumentados y la acogida de refugiados, la mayoría de los cuales son víctimas y no cómplices del Estado Islámico. Todo esto mientras los cerca de 2.000 simpatizantes del candidato, una gran parte jóvenes y estudiantes de la Universidad de High Point, pedían a gritos la construcción de un muro, a lo que Trump confirmó que será construido y reiteró que lo pagará México. Según un reciente sondeo de Pew Research, el terrorismo, junto con la economía, la política exterior o la sanidad, son algunos de los principales asuntos que moverán la intención del voto y la participación en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.